El ascenso está en TodosUnoTV www.todosunotv.com.ar TodosUnoTV El canal que sale a sembrar valores El número 18 era el que se venía, ahí lateral ahora para Argentina Rosario Cuando también nos manda un saludo la mamá de nuestro capitán, de Luciano Venturini Que justamente está caído en el suelo Seguramente algún choque ha tenido Así que, ¿cómo nos vamos a estar, señora Mónica? Así que, bueno, también felices festas para usted Y gracias por vernos siempre Y por estar siempre pendientes de las transmisiones de Victoria Narela Así que, usted no es molestia, nadie es molestia ¿Quién va a ser molestia? Nadie Ahí va a venir el centro, el área Bien, el cabezazo, la sacó Castaña en la línea El cabezazo había sido de Esteban May Se salvó el cabo en esta La más clara de este segundo tiempo La tuvo Argentina Rosario en 25 de este segundo tiempo Y bueno, Argentina en esta segunda etapa Nos parece que ha sido más Victoriano Narela seguramente está sufriendo mucho La temperatura, como marcamos, pero también la humedad de esta ciudad de Rosario Que en verano es prácticamente insoportable para quienes vivimos aquí Estamos acostumbrados Y aún más para quienes no es habitué de la zona Sí, sí, la verdad, cómo se sintió el calor Cuando llegamos aquí a la ciudad de Rosario Se sintió, pero muchísimo, el calor en la ciudad Ahí sale Esteban May ahora del fondo Apul, ahora va a tener la ropa Baki con falta No apareció, pero Diulio terminó con una infracción Y ahí tiro libre ahora para Argentino de Rosario Ahí Diulio le explicaba al corto Cómo había ido Baki, que había ido con la pierna Un poquito hacia arriba y con la plancha Tiro libre indirecto para Argentino de Rosario Cambia de frente, muy bien El número 10 y nada más La bajaron ahora para que se venga Odin, Odin, metió el petazo largo Y se viene ahora Bembo Ahí venía el centro de Bembo Le quedó López, López remató Tampo, Luka Belli Andrade está en palo ¡Oh! ¡Empiezo de Rosario! ¡Paste! 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 Estás, por no decir otra cosa Está ganando Argentino de Rosario 1 a 0 A victoria Pero, por hecho, lo dejó a Neymar Me parece que está bien Pero el gol es pura casualidad Remate el palo y le queda el rebote Le pegó a Pasco Lisa Una lástima Porque ese no ha perdido cuanto Pero bueno Se terminó llevando a la peor parte Y gana Argentino de Rosario 27-1-0 y los goles que no se hacen en un arco se hacen en el otro en el primer tiempo había sido palo esa jugada tan clara para Victoriano Arenas bueno, ahora Argentino que había tenido fortuna en su área con jugadas claras que no había podido resolver bien el Cava y que lo habían mantenido en cero en su arco propio ahora se encuentra con esta jugada que si bien era una más de tantas otras en este segundo tiempo donde el Saladito había llegado mucho más, decíamos que el Cava estaba prácticamente ausente en la cancha no es el equipo Victoriano que uno está acostumbrado a ver y que incluso en el primer tiempo había sido bueno, ahora lo madrugaron en su propia área con mucha fortuna hubo suerte realmente para el Saladito en esta pero de tanto insistir el conjunto de Marcelo Vaquero se encontró con este rebote y con esta apertura del marcador vamos a ver si esto amplía las diferencias para el local que ahora se puede imponer a partir del calor y de la humedad que hay aquí en la ciudad de Rosario o si Victoriano jugado por jugado sale con todo hace algún otro cambio ofensivo después del defensivo que tuvo que hacer y esto se pone más interesante de lo que hemos visto hasta el momento por lo menos nosotros aquí estamos conformes con el partido que estamos viendo ahora Victoriano vino a buscar los tres puntos y tiene responsabilidades entonces podemos llegar a ver otro encuentro ahora donde al menos busque el empate el equipo del Cava ¡Gracias! 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 ¡Gracias!